La UNAM y la US tienen un tamaño y una relevancia en los ámbitos geográficos donde nos movemos que no les pasa desapercibido a nadie. La Universidad Nacional Autónoma de México es la universidad más grande del habla hispana en todo el planeta. La Universidad de Sevilla es la segunda universidad más grande de España. Los lazos que hemos tenido entre investigadores de ambas universidades han sido largos en el tiempo. Baste por poner el ejemplo ilustrativo lo que ha ocurrido con don Ramón María Serrera Contreras y con don Miguel León Portilla que han sido hoy en parte homenajeados y en parte el homenajeador y protagonistas del acto. Pero le puedo decir que solo en los últimos cinco años investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigadores de la Universidad de Sevilla han publicado más de 50 artículos en colaboración firmados por investigadores mexicanos e investigadores de la Universidad de Sevilla. Esto pone de manifiesto que ya la relación existe y ahora lo que tenemos que saber lanzarla para crear una red más potente y para liderar. Yo creo que el planeta en este avance del siglo XXI requiere una visión compacta y constructiva y hacerlo desde lo iberoamericano me parece que da una esperanza vital a todo el planeta. Estamos absolutamente convencidos, el rector de la UNAM y yo mismo, en potenciar acciones de movilidad para investigadores, para profesores y para estudiantes y lo vamos a hacer en el futuro inmediato. Estamos trabajando para tener tesis cotuteladas en el ámbito de arquitectura, donde vamos a firmar un convenio e intentamos tenerlo cerrado para poder aprovechar este viaje y haber hecho la firma protocolaria empleando esta fecha, pero por problemas del desarrollo formal de los textos jurídicos no lo hemos tenido, lo vamos a firmar en breve. Estamos trabajando en másteres dobles que vamos a presentar para obtener financiación a entidades internacionales. Es, por tanto, un paquete amplio de actuaciones que vamos a llevar en el futuro inmediato, pero que se basa en lo que ya existe, no en lo que no existe y sería, bueno, se basa en esa verdadera relación de investigación mutua que tenemos ambas instituciones.